John Wick Pacto de Sangre La segunda entrega de John Wick profundizará en el pasado del protagonista y en sus dos facetas John, el hombre y John Wick, el legendario asesino En la primera película conocíamos a John Wick un antiguo asesino a sueldo que deja su profesión tras la muerte de su mujer pero que será perseguido por un sicario porque un mafioso ha puesto precio a su cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando una corporación está sumiendo al mundo en la destrucción a la vez que los poderes de curación de Logan están fallando y el aysenme que padece Charles le está provocando olvidar todo no 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 you should take a moment feel it con la isla calavera un grupo de viajeros exploradores y soldados es reclutado para viajar a una misteriosa isla del pacífico entre ellos están el capitán James Conrad el teniente coronel Packard y una fotoperiodista pero al adentrarse en esta bella y también traicionera isla los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente sin saberlo estarán invadiendo los dominios del mítico Kong el gigante gorila rey de esta isla el gigante gorila rey del mítico Kong el gigante gorila rey 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 jane del dolla rey el gigante gorila rey Gracias.